Ahora lo bajan cero, dice a mí, volviendo. Ahora lo montes. No hablo plata, no hablo plata. Dejad de insultarme. Tienes algo de plata, tío, que esto es lamentable. Quedé en plata por no jugar el anterior desporada y ya no sales. Es que... Ha dicho algo Enrique, es que a los platas no los oigo. Ya no veo fuera. Oye, ¿no empieza la partida? ¿Y yo? ¿Yo de qué? No cargas, creo. ¿Tienes que cargar? No, ¿pero por qué te digo que te hagas? Pues Enrique, ¿estás tú solo cargando? No, no se carga. Vale, no me cargas. Dejadirme, ¿qué? Lo primero es que perdemos el mute. Bueno, ahí van de ir y caí. No, no te salgas. Que se salgan ellos. Esa es verdad, esa es la buena técnica. Compraca ese wifi, tú. ¿Qué ha pasado, tío? No cargas. No sé, también te digo que casi ni Bandil no me sale. No me sale el icono. Creo que estoy un poco bube. Sí, pero seguramente esto es bube. No sé, bueno, salte. A ver, venga, nos jugamos esta... Dos mil años más tarde. Bueno, Enrique. ¿Todo bien? Espero que les guste el directo, gente. Salgo. Sí, salte porque te has petado yo creo. Madre, ya. No, no. Pero la cancelamos y con van a ir a Enrique. Va. Ahí está para darle G6. Uy. ¿Va a salir alguno? No deberíais. No, no vais a salir ninguno. No. Voy a poner una alarma en... En conector. No. Por si la oís. Vale, decididme, coches de choque o... O bidones. Yo digo cocho por ahí. Mejor. Cubro coches mejor, eh. Sí, sí. O sea, que tu corazón te diga. Eso también es verdad. Mi corazón me dice bidones, pero venga, me lo voy a jugar a que tienen por coches. Que queremos en ti. ¿Puedo cubrir ambas? Estoy pensando. Con castle. Tiene que haber un drone por acá. Si puedo cubrir ambas con castle. Pues mira, el coche es el choque. Vale, tú tienes que ir a quemar al otro. Vale, mete el drone. Uy, ese rappel. Mira, ahora me van a abrir las hacks. Venga, el gridlock muerta. Guau, 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 timing perfecto. Guau, 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 timing perfecto. Vale, por fin me ayuda el timing. Buenas noches. Vamos a ver, eh. Motores. Arrancando motores. Hay uno en bidones. Vale, muestra el bidones también. Madre mía. Vaya roaming. Ya me voy a esconder. A ver, en plan. Voy a jugar time. Que ya la he liado bastante. As, además. Pues Enrique está... Enrique, ¿cómo vas? ¿Enrique? 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 No sé, que no me he cargado la partida. Entonces estoy reiniciando. ¿Alarma? No sé, venga. Sin muchísimo niña. No importa. Te ganas eh... back off. Entra, finca para vos. Muerta. Esperad, esperad, que Enrique no ha entrado. Enrique, ¿cómo vas? Que solo queda uno. ¿Aquí? ¿Hola? Sí, ¿cómo vas? Arrancados tú. Para hacerte todo lo que podáis. Ok. Ah, y es que lo estoy escuchando. ¿Qué hago? ¿Lo mato? Eh, Whatsapp, ¿puedes matarlo? Sí. Vaya. Lo ha dicho y lo he matado, ¿eh? Además está pancho, en plan, pop, pop. Ah, mira, también. Vaya roo. Vaya roo me he hecho, tú. 10 de 10. El próximo nivel de carrito, ya, ¿eh? No recuerdo. La víctima. Es que ni la juego. Ahora pon por el chat. I'm back. Y luego Terminator 2. I'm back. Y te vas de vuelta. Como un Terminator, tío. I'm back. Enrique, bien, bien. Hemos jugado la ronda gracias a ti, ¿eh? Gracias. Yo me he hecho tus keys. Eh, clap, clap. Clap, clap para todos. Ponles, ponles, ponles. Clap, clap para todos, pero sobre todo a mí. Ponles, tío, este es el colmo. Ponles, 1-0. Y tú, que no has jugado la ronda. I'm the best. Dos mil años más tarde. Enrique, algo va mal, ¿eh? En tu cuerpo. Espera que ha molestos. Un amigo hasta los italianos. ¿Qué le pasa? No carga, tío. No sé qué coño pasa. No sé. No sé por qué no carga. Es muy raro, ¿eh? Es muy raro, ¿eh? ¡LMC! ¡Mountain! ¡Enloya! La puntada es que no puedo entrar y llevarme los puntos. No puedo entrar en la partida. Joder, qué raro, tío. Lo que te pasa. No sé. Es que no sé, tío. Es el Steam. Está maldito. No, no sé. Además, yo no lo tengo en Steam. Es el Play. No, no. Digo que es el stream. Ah, el stream. Sí, sí. Me pasa algo raro, ¿verdad? Luego jugamos offline y no pasa nada. Eh... Pues no sé si va a abrirme a game, tío. Y... ¿Has cerrado el ordenador? ¿Pero es el Play cerrase? Sí, pero... Sí, bueno, vale. Vamos a intentar apañarnos siendo cuatro, si quieres. Porque es que no... Ha pasado ya mucho, tío. Ahora inicio. El juego en los años sigue funcionando. No sé. No sé. Acaban de romper la cámara. Esta teña es un poco extraña, eh. No sé si es que les estoy pillando bien, de timing, o es que son muy raros. Vale, uno menos. Vale. Eh... Castle, castle. Eh... Please come here. Eh... Destroy that. With shorty. Yo bajé de oro a Gronze. Hostia, F, eh. David va para partino. ¿Cuál es tu main? No tengo main. Mi main realmente es el que diga mis subs que jodan. Pero supuestamente soy main term and main class. Supuestamente. Es lo que mejor... Bueno, hay rook, pero ya no lo uso. A ver, estoy en la... En la puerta de café. Rompiendo. ¿En la puerta de café? Sí, por ahí estaba rompiendo la puerta de la acción. Muerta. Buena info, buena info. No sé. El otro está en dragón. Acá. Sledge. Está abajo. Sí. Hubiese sido la hostia matarlo así, eh. ¿Os imagináis? Madre mía. Vamos a hacer tiempo. No le busquéis. Dejad... A ver si Enrique ha vuelto. Se vuelve, se va. Release. No esconderos ni piquéis, quedadlos escondidos. Y ya está. Lo estoy oyendo, creo. Está aquí en escaleras creo Elvis, ¿no? O si, pero flipo. Eh, ah no, eso. Capri, te he dicho que te escondas. Quédate por ahí, tirao. ¡Túmbate! ¡Túmba! ¡Túmba Capri! ¡Túmba! ¡Túmba! Te acabas de conectar. Se ha pinchado. Ah, lo podré haber matado ya. Enrique está un poco bogeado, eh. Ni siquiera me aparece en la imagen de Enrique que se ha marcado. Enrique está bogeadísimo. Que soy un tóxico. Mira, hay un pavo que dice... I got out to pick. Eh, blick. Coge otro premies con las I got out to pick. Your mom. No. No. La peña ahí. Perdona que estés viendo mientras trabajo y mi jefe está al lado. Voy a dar un saludito a tu jefe de... Espero que le guste Remusix. Y que se suscriban. Ahora te dice... No, ahora me gustas tú, le decían. ¡Está rapeleando! No, vamos a jugar a la encla, vamos a jugar tranquilitos que empiezo a venir para arriba y perdemos. Tengo que jugar como he jugado esta mañana. Afuera de café. Entiendo. Que escogida el coronavirus, contagia al tíboli y tienen que hacerse sub-guarentena. Ya estamos fuera del café, va. Sí, había una. ragingiosando la puertita. En literal hay uno, si no me equivoco Debo practicar Ay, el pique ahora sí Me acuerdo del mejor jugador de Xbox Que jugaba sin ladearlo, mire ya, siempre de pie Nunca se inclinaba ¿Cómo reclamo el cofre? Ahora te doy, mi pana Enrique, dale un cofre a tu que estás ahí A pizza locura A pizza locura Está tratando de sacar a la cara de la mira Permaban Pero por dónde viene esta gente Pizza locura, no estás logreado Muerto uno Ay, me tumbó Tienes que decirme tu nombre de Stimloach Pizza locura Hostia, han entrado los dos, eh ¡Aaah! En todo el medio, entre bombas Está entre bombas Ay, mira, la finca esa es muy mala, eh La pobre Está el piso, Blackburn Échate abajo la mira, Capri Con la escopeta Está el gordo, Capri Y arrancando Te da tiempo yo creo ¿Cuánto vais? Sí, yo tengo 2-0 2-0 Y también se ha tenido que coger Miguel a la mira Pero si me lo había cogido yo Ah, bueno, por lo que habéis ganado Los van a plantar ahí, están los pinchos Anda, ¿y ese? ¿Por qué lo tienes que empezar del piso? Qué robo le ha dado No, pero, no, pero ¿Qué hace ahí? Madre mía, tío, lo que he cerrado Yo sé qué hace ahí ¿Qué hace ahí, tío? Me da tiempo a entrar en el que... ¿Qué es lo que hace después? ¿Ey? ¿Qué sabe? ¿Qué se me hace rojo? ¿Tú, tío, no? ¿Qué se me ha echado el juego? Se me ha echado el juego Reinicia el ordenador, tío Sí, lo ha hecho Lo acabo de reiniciar Ah Me he metido algo en tres Juego dos partidas, ganamos las dos Respiro, tío, hasta el día siguiente Y así Ahí nos pasan 10 euros a Rambos A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Que va Pero para que quiero que alguien me suba a Platinum Espera Enrique, ¿qué estás haciendo? Para que no te peguen el ban A ver si por lo menos ¿Qué estoy haciendo? Nada ¿No te deja meterte o algo? Ah, sí, sí Pero que se me ha cerrado el juego Cuando... Vale, lo digo Porque vamos 3-0 A lo mejor ganamos Que por lo menos estés Para cuando acabemos Que no te peguen el ban No sé, sí Estoy entrando, estoy entrando Ah, quedamos afuera ¡Me cago en mi muerto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está en baño! Tú como mi banín Y mi quiten junto Si él te encobre uno No, no, si lo mejor No, no, si lo mejor El cuchillo de 0 es diferente, ¿no? Sí, sí, sí O sea, ¿estás en bronce 5? ¿En serio? No, estoy en... No, no, no me vineis con la X Tenía con Z siempre No, estoy en plata 3 No... No... No tiene ni... Si podéis abrir sin... Sin más Cuidado que estaba por baño el Jager, ¿vale? Aunque se fue pa' pasillo Se está abriendo agujero Oh, falló una cuchillada toda el Jager Porque no podía usar la habilidad Es que sois unos cabrones Hombre, si no lo hubiese cegado Y luego lo hubiese acuchillado He dicho, te voy a acuchillarle sin más ¿Me habéis jodido con la carta? Toma, caza el vuelo Mira, si tiráis... Si vais a puerta Y tiráis un pre... Y tiráis un prefire aquí Mira, un prefire aquí Agachado está el pavo Se ha caído No, se ha ido, espera Hay uno detrás del trono En 3 hay uno Se mueve, va a bridge, va a bridge En 3 Ahí va Y se te ha matido uno por la izquierda Puedes, puedes ¡Buena, buena, buena, buena! Saca la pipa ¿Por qué coño llevas esa pistola próstima? ¡Madre mía! En punto Hay marcado En 3, si entras de prefire a 3 Espera, espera, aún no Espera que se quede quieto pa' pinearle Está tumbado en 3 Tumbado, ¿vale? Justo en 3 Ahora arrodillado Arrodillado en 3 Buen prefire Sí, sí Sigue igual, eh Se mueve No tiene más granados Está Enrique aquí, ¿no? Vale Está delante del trono en 3 Está encima del trono Vale, ahí, en 3 Justo ahí, prefire ¡Pierre! 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 Salirte meterte A ver si ganamos Y te da... Por lo menos no te banea A ver si... Es que no le va, tío Qué joder, qué rabia Ahí va el tren Ahora sí te puedo cegar Que antes no podía porque me han canjeado la carta ¿Muerto Lesion? Listo Podemos entrar No, voy abajo, va ¡Eh! Madre mía ¿Qué me hago Lace con Blitz? No tan rápido, por favor ¡Vamos, Enrique, ven! ¡Que los mato a todos, tú! ¡Vamos, Enrique! ¡No, no matéis tanto! ¡No matéis! ¡Saliros, saliros, saliros! ¡Dejad que desactiven! Lo intento cegar o algo Para que pierda tiempo Vale, vale, vale Ya me estoy reconectando Vale, vale Está arriba, está arriba Vale, está ahí aquí Vale, vale Vale, vale Ya estoy, ya estoy ¡Mi ace! ¡Mi ace! ¡Mi ace! ¡Voy a por él! ¡Eh! ¡Echale! No te conozco por aquí, Enrique Que lo sepa, Tiro, tío ¿Por qué sale grabando a un carrilito? ¡Lo, lo, lo, lo he ganado! ¡Lo, lo, lo! ¡Lo, lo, lo! ¡Vamos, Enrique! Que es la mejor rank de tu vida, bro! ¡Espanado, espanado! Es re loco con eso. Madre de nada. Es libre, Enrique. Buenísimo, Enrique. La verdad, Enrique, gracias, a vos ganamos. Ah, es la porción. Mejor, eh, se me ha chocado el juego. Jajajaja. Qué carriada, qué carriada, es que no habéis visto una carriada he hecho piso. Cuántos puntos estábamos. ¿Sabéis por qué no estaba en la partida? Porque yo la había acabado antes que vosotros. De la carrera. Muchas gracias.